Buenas gente, ¿cómo va? Estamos aquí en PES 2018 y venga chicos que vamos a hacer otro ball opening, ya he hecho 10 huequecitos, ya veis que estoy al límite de ojeadores, pero vamos a intentar a ver si sacamos algún leyenda del representante, ¿vale? Vamos a hacer 100.000 gps o hasta que lleguemos, ¿vale? Y luego ya sí que al día siguiente traeré el tema de la bola negra, ya no lo intentaré más. Lo tenemos al 2,3 y vamos a hacer la última intentona, chavales, a ver si se viene algo bueno, así que bueno, vamos al lío, a ver si llegamos a los 150 likes, siempre se agradece chicos y vamos al lío, vamos al lío. Venga, una bolita negra, yo con una bolita negra más feliz que, vamos, que una perdiz. Así que bueno, vamos a esperar un poquitín, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tal que por aquí, 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 nada, bola negra ha pasado, quédate endorada, nope. Bueno, pues nada, bola plata, que era lo de esperar. Vamos a ver quién es, tiene su cara, Acosta, bueno, pues argentino de Lanús. Yo primero pensaba, sí, con la L.A.Costa, primero pensé que era la autora Acosta, pero no, no, no lo es. Bueno, no sé, ya tengo mis dudas, creo que esa cara no tiene. Pero bueno, tiene bastantes habilidades, cuidado con Acosta. A ver si tiene más de cuatro. Bicicleta, cañonero, reparte al primer toque, centro con rosca, picardía y capitanía. Ojo, eh. Pues a lo mejor sí es la autora Acosta. Ex del Sevilla, pero 29 años. No pinta nada mal, no pinta nada mal. Igual le damos una pequeña oportunidad en el tema de equipo B, pero no quiero eso, no quiero eso. Venga, venga. Venga, chicos. A lo mejor la última tirada, si veo que no sale bola negra, lo tiro con monedas MyClub, por si suena la flauta. Que esas monedas son las que nos han regalado de login, nos han dado 500 y tenía acumuladas de logins diarios unas 200 y pico, 300. Así que bueno, no os penséis que esto se consigue de otra manera o pagando, eh. Esto se consigue logueándote y guardándolas, sin más. Así que bueno, vamos a darle por... Venga, 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 venga. Un book, un book. Quiero un book. Quiero un book. Quiero un book. Quiero a Ronnie. Quiero a Cruyff. Quiero a Romario. Venga, venga, venga. Quiero un book. Buah, la bola negra estaba allí, así que muy complicado. Y Platita por aquí, que te crió. Creo que voy a utilizar el teorema de la bola negra. Darle, darle. Pablenka. De República Checa. Es checo, libre, 25 años, portero, 75 de media. Hasta nivel tengo un derecho. ¡Guau! Increíble. Poco común, chavales. Bueno, pasamos completamente de este señor. No había mucho que destacar. Vamos a tirar. Y a ver. Creo que voy a intentar centralizar la bola negra en la tirada y a ver si así la bugueamos. Porque hace, en verdad, hace tiempo que no bugueo. Me han salido bolas negras y tal. Estos últimos vídeos. Que, bueno, si no los habéis visto, pues podéis mirar en el canal y podéis encontrar vuelopenings a doquier. Y creo que voy a darle al centro en la bola negra. La siguiente que pase. A ver. Enróllate. Ahí la tengo. Nightbook. Y plata. Entre cuatro doradas. Una plata. Al menos dame dorada. Tres platas, chavales. Bueno, bueno. Paciencia. Uh, Raúl Silva. Brasileño del Bresigne. 28 años. Defensa central. 78 de media. Está a nivel 53. Impresionante. Bueno, no tiene malas habilidades, eh. Igual me calla. Contacto físico, salto y cabeza. Pero bueno, cabeceador, espíritu de lucha y marcaje. Bueno, sin más. Tampoco es algo que destaque, ¿no? Acosta, por ejemplo, he visto que tenía muchas habilidades. Digo, uf, cuidado. Dos con cuatro de bola negra. Nos quedan siete tiradas. Y yo creo que vamos a hacer una con... Con lo que os cuento, chavales, eh. Y no tiraré más, seguramente. Bueno, el versus com, ¿no? Y el cooperativo son 10.000 gps. Así que los guardaremos para aumentar algo de huecos la semana que viene. Aunque parece ser que va a venir Beckham y Paul Scholes. Así que habrá que ahorrar mucho. La verdad que ahora han pasado de nada a todo. Y creo que ahora me arrepiento de haber gastado muchos gps en ball openings anteriores. De que no había ni probabilidades. Si lo sé, me lo hubiera guardado todo. Quédate al menos en la dorada, por Dios. He visto algo raro ahí. Estaba ahí cuando le ha dado el click se ha rayado, pero no. Wow, wow, wow. Cuidado. Tora Orel, Burkina Faso, de Olympique de Lyon. 22 años. Extremo derecho, 79 de media. Está a nivel 61. Buenos atributos así de base en algo efecto tampoco, pero bueno. Rebote interior y amago por detrás y giro. Pues bueno, cuatro platas, chicos. Primero, firmo nueve platas y una negra. Así que bueno, vamos a seguir tirando. Venga, va, por favor. Una bola negra. Solo te pido una bola negra. Solo te pido una bola negra. Ya me he gastado 140.000 gps. Estos son 150.000 gps. Venga, va. Un poquito de suerte. Vamos. Venga. Ahí. No. Hay mucha distancia entre negras. No conseguimos buguear. Otra. Ah, no. Fetfacidis. Es verdad que este lo traje. Me he liado con este Philaidis. Este Phalidis. Griego. Del Alali. 27 años. Extremo derecho. 76 de media. Hasta nivel 55. Este estaba en combinaciones, chicos. Pero me parece que tenía, no lo podía sacar porque era 50%. Ya lo tengo. Bien, 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 chavales. Bien, bien, para cole. Fetfacidis. Sí, señor. Marseillesa para ser el primer toque. Bicicleta. Buenos atributos. Al menos decentes. Así cuanto menos las primeras habilidades que vemos. Tampoco vamos a analizar al jugador porque, pues, de momento lo que no sabes has leído. El único a costa creo que habría que mirarlo. 2,5 de bola negra. Vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. A ver, normalmente yo creo que con 20 tiradas que vamos a llegar a hacer, si sale una bola negra, me planto. Porque lo demás que tire ya se va fuera. Pero no sé, no veo mucha esperanza, la verdad. No sé, le voy a dar por aquí, a ver si la bola negra estaba acompañando por ahí. Quédate la dorada al menos. Quédate la dorada, por favor. No sé, queda la dorada. Perfecto. Súper bien. Y Eclesón del Shangai brasileño. Un momento, chicos, que voy a poner el mando a cargar, que me ha avisado aquí de que estoy al límite. A ver si ese aviso es un aviso de bola negra se está viniendo. 28 años, brasileño, 79, media como delantero centro, hasta nivel 52. Va, dame una alegría. Bueno, tiene buenas habilidades, parece ser. Vamos a verlo. Uh, wow. Madre mía, este señor, ¿no? Eclesón. ¡Ojo! Madre mía, Eclesón. Adiós. Potencia de tiro 83, finalización 77, pero... Cuidado con Eclesón, ¿eh, chavales? Añadimos a mi... Este no me lo cargo, este me lo quedo, ¿eh? Vaya delantero centro. Pues no tiene habilidades el tío. Bueno, nos quedan cuatro tiradas. Entonces, please, Konami, please, Konami, te lo pido. Te lo pido, por favor. Konami, por favor. Dame una bola negra. Y toda la teoría que he estado utilizando esta semana será rentable. Porque si me sale Ronaldinho, Romario o Cruyff, luego yo puedo hacerlo de leyenda. Y ya me quedan seis leyendas por sacar. Así que, por favor, Konami. No. Pues no... No me hace caso. Y Sushi. Checo del Basilea, 29 años, 77 de media como defensa central. Hasta nivel 54, parece que tiene cara. Este lo tuve yo. Este lo tuve yo, pero vamos, con lo de la Champions cuando estaba el Basilea. Bueno, pues nada, tampoco podemos guardar aquí... Si tuviésemos 500 huecos, madre mía, podríamos hacer reales destrozos, eh. Pero al no ser el caso, tiraremos un par más con monedas con GPs. Y la última la tiraremos con monedas MyClub. Y si no, pues me voy a ir muy triste, la verdad. Si no sale nada en 200.000 GPs, es lo que va por barrios la suerte. He tenido suerte con el del Liverpool. En los últimos he tenido suerte. En el del Liverpool tuve bastante suerte. Y sí, sí, en los dos de Leyendas del Liverpool. Entonces, si en este no tengo suerte, pues es que es un equilibrio. Vamos a darle por aquí. La bola negra ya se ha venido por allí, así que... Nada. Ha sido justo darle, pam, la bola negra aparecer por ahí. Es como... Vale. Abate, bueno, del Milan, lateral derecho, italiano, 78 de media hasta nivel 51, 31 años, pase bombeado bajo, espíritu de lucha y pase cruzado. Velocidad 89, fuerza expresiva 85 y resistencia 85. Bueno, Abate, bueno, ojito, cuidado. Abate es una vieja... Bueno, tampoco vieja gloria como tal, ¿no? Tampoco es tan, 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 tan mayor. Tiene 31 años, pero es un jugador de tiempo ahí con experiencia importante. Yo qué sé, cuando darle nos quedan dos tiradas. Por favor, con dos tiradas. Házmelo épico, por favor. Te lo pido. Házmelo épico. Dame una bola negra. Porque una bola negra es prácticamente leyenda. Dame una bola negra. Bugueate. Oh, todo, todo, todo plata. No puede ser todo plata. No puede ser que tenga tan, tan, tan mala suerte. Bueno, Paredes, argentino. El Zenith, 23 años. Mira, centro defensivo de 79 de media hasta nivel 58. Ya lo había visto yo a Paredes, ¿eh? Paredes es un pepino de jugador. Ya lo paso directamente porque quiero, quiero mi bola negra ya. La estoy pidiendo, voy a pagar con monedas MyClub para ahorrar 10.000 GPs para... No sé, no sé. Vamos a pagar por el tema de que a lo mejor con monedas MyClub pues se nos viene, ¿no? Uy, uy, ya salen más negras. No, no, no. No es el caso, chicos, pero estaría bien, ¿eh? Estaría, estaría tremendísimo. Mira, mira, rueda más rápido. Esto ya, y al pagar con 2.250 monedas MyClub ya se ha bogeado automáticamente. Le dé donde le dé me voy a llevar la bola negra, creo yo, ¿eh? ¿Os imagináis? Dios, qué emoción. Vaya platita más bonita me voy a llevar para el saco, ¿no? Ahí la llevo. Bueno, pues nada, 250 monedas MyClub para conseguir a... Eixeric, francés de la Fiorentina, 25 años, media punta, 79, media hasta nivel 55. Pues nada, detalles del jugador... Ajá. Bueno, no está mal, pero... 10 platas, ¿eh, chavales? Creo, creo que es el peor ball opening que he hecho este año. Igual le pongo de título el peor ball opening que he hecho este año. Y me lo llevo aparte, ¿sabes? Para que lo sepáis, sinceramente. 2,7 de bola negra me tengo que plantear seriamente si se voy a seguir tirando, porque... Porque la verdad que... Vamos a mirar aquí un momento, por valoración... Es que se nos queda atascado esto. Es que, claro, si sigo tirando, yo creo que las probabilidades de una bola negra ya debería ser... No sé, sinceramente, creo que debería intentarlo un poco más. Voy a probar suerte y nada, me lo tengo que plantear. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. A ver si llegamos a los 150 likes y cualquier cosa la podéis dejar en los comentarios. ¡Adiós!